Claudio García de Freitas es gestor cultural de la Asociación Atrapasueños y está organizando el segundo concurso de narración oral amazónica de Tunchis y Chuyachakis. Claudio, ¿qué es esto? Cuéntanos. Muy buenos días, Salvador. Sí, exacto. Estamos convocando al segundo concurso de oralidad amazónica que es titulado de Tunchis y Chuyachakis, de los cuales ya es la segunda edición y de los cuales pues es parte del plan de defensores de patrimonio cultural, ya que somos parte como Atrapasueños, somos cinco organizaciones acá en Loreto, pero 250 más a nivel nacional que están en el afán de cuidar el tema del patrimonio y nosotros somos ricos en lo que es patrimonio inmaterial. ¿Y qué son patrimonios inmateriales? Patrimonios inmateriales son el tema de las danzas, de los cantos amazónicos y de la narración oral. Mitos, leyendas. Leyendas, tradiciones, anécdotas que nos contaron nuestros abuelos, nuestros padres o alguna persona de edad ya que sabe del tema. Claudio, entonces lo que se trata es de recuperar un poco este conocimiento y traerlo acá al presente para que se siga conservando. Sí, exacto. El tema es de que ya comenzamos mucho con el tema de la tecnología, de la digitalización. No queremos que se pierda estos espacios y conglomerar a las personas para alrededor de un auditorio o alrededor de una sala o alrededor del campo en una fogata. Podemos llevar estas tradiciones, cuentos, leyendas y que somos muy ricos. No solamente tenemos al Chuyachaki, al Tunchi, tenemos otros personajes más, otros seres mitológicos que no solamente dan miedo, sino que también nos dan un mensaje de salvar, de cuidar el bosque. Oye, Claudio, ¿y quiénes pueden participar? Bueno, la convocatoria es abierta. No hay categorías en sí, porque un niño puede contar a su versión, a su manera, un adulto puede contar a su manera, un abuelo puede contar a su manera y a veces hemos juntado solamente una sola categoría y un solo premio, de los cuales ya tenemos un jurado calificador exacto para la noche, de los cuales saben del tema y esto va a ser digitalizado, porque esto se va a difundir por las redes sociales después. ¿Cuál es el premio? El premio es algo simbólico, como siempre les dije, porque es un tema de 300 soles y ver si los defensores de patrimonio nos pueden dar un diploma para el primer lugar. Y de los cuales, esperando que el otro año crezca, crezca el premio, que puede ser mucho más y puede haber ya por categorías, de los cuales esto estamos retomando después de... El primer concurso fue en el 2018. Ya vino la pandemia y nos truncó varias actividades y estamos retomando estas actividades, esperando que el otro año sigan subiendo los premios e invitar también a las instituciones, tanto públicas o privadas, o alguna empresa que quiera colaborar con el tema de los premios. Este premio es simbólico, es 300 soles el primer lugar, pero lo cual es ver si hay empresas oficiadoras y poder subir el premio a un poco más. Ahora, ¿hay que presentar el trabajo escrito? ¿Hay que, digamos, exponerlo en el concurso? Cuéntanos un poquito. Exacto. Bueno, hay una ficha de inscripción, de las cuales vas a poner todos tus datos y una pequeña reseña, reseña de lo que vas a narrar, de los cuales va a haber un animador o presentador que va a dictar o va a narrar el tema de la reseña y tú ya le continúas con tu narración, pero personalizado, personificado. Necesitamos que sea personificado y esto, pues, creo que la narración es de 8 a 12 minutos, no pasa ese rango. Entonces, los que quieran pueden inscribirse. Atrapasoños tiene su página. Sí, tiene un fanpage, pero para que sea más personalizado en ese tema, es por vía WhatsApp, de los cuales se comunican al 968-98-178. Nuevamente, 968-98-178. Yo mismo los voy a atender. Yo les voy a pasar las bases y las fichas de inscripción en PDF y me lo reenvían las fichas nada más para poder tener todo ajuntado y para poder ver el tema de quiénes van a participar. Y ahora, este día, miércoles 30 de octubre, a las 7 de la noche, en el auditorio de la Dirección de Cultura, ¿pueden asistir todos los que quieran también presenciar este concurso? Sí, exacto. Desde que se inició el tema de la asociación Atrapasueños Cultural, todas las actividades que realiza la asociación es completamente gratis y no es la excepción este concurso que vamos a invitar a todos. Es para toda la familia, es completamente gratis, sin ningún costo. E invitar, y también a los que van a participar, traer a su barra también, como se dice, porque es un concurso y va a ser muy bonito porque vas a ambientar al tema, porque es un tema de narración oral amazónica de terror. Muchas gracias, éxito. Gracias a ustedes y gracias por cubrir este espacio.